Hola amigos desarrolladores, comenzamos una serie de tutoriales donde vamos a ver uno de los aspectos más importantes del trabajo con Codenighter el cual es el trabajo con base de datos. Hoy estaremos viendo una introducción al Query Builder de Codenighter para el que nos permite hacer las consultas, inserts, updates y deletes a la base de datos. Antes de ello veremos que es un Query Builder. Esto es un patrón que nos permite interactuar con la base de datos de una manera muy sencilla reduciendo al mínimo las sentencias de SQL necesarias para insertar, actualizar, consultar y modificar registros en las tablas es decir que nos facilita la vida a la hora de tener que hacer este tipo de acciones en la base de datos ya que no tenemos que escribir nosotros manualmente las consultas sino que el mismo Query Builder nos ayuda a hacerlo. Ahora, si han leído la documentación de Codenighter 2 verán que esto anteriormente se llamaba Active Record y no se llamaba Query Builder Ok, veremos por qué Codenighter decidió cambiar el nombre. Para ello veremos primero que es un Active Record Esto es un patrón utilizado en aplicaciones que almacenan sus datos en base de datos relacionales Básicamente en este patrón cada tabla de la base de datos es representada mediante una clase en la aplicación y cada registro en dicha tabla es representado mediante un objeto de dicha clase Cuando se crea un objeto se crea un registro en la tabla, cuando se actualiza el objeto se actualiza el registro equivalente y lo mismo sucede al eliminar el objeto. Finalmente cuando se consultan registros se almacena dicha información en un objeto Esto es lo que es básicamente el Active Record Entonces, veremos las diferencias entre el Active Record y Query Builder y por qué Codenighter decidió cambiar el nombre Básicamente Codenighter indicaba que su patrón o su driver de base de datos era una forma modificada de Active Record Pero esto era totalmente falso ya que no se parece de ninguna forma al Active Record Y para evitar confusiones y evitar las críticas que existían en internet decidieron llamarlo como realmente se llama que es un Query Builder Aquí vemos un ejemplo de un Insert Vemos entre corchetes en la parte superior la forma de hacer un Insert utilizando un Active Record Como ven, se crea una instancia de una clase llamada Person Esto indicaría que nosotros estaríamos trabajando con una tabla llamada Persons en plural en la base de datos Para hacer un Insert, hago una instancia de dicha clase Le asigno atributos, como ven, a través de un objeto llamado Person Le asigno el nombre, apellido y finalmente hago un Save Esto me haría un Insert en base de datos utilizando el patrón Active Record En cambio, para en Codenighter hacer un Insert se hace lo siguiente Se crea un Array con una serie de datos que van a ser insertados en la base de datos Y después a través de distvinsert se inserta en la tabla que nosotros requiramos o nosotros querramos Y se le pase ese arreglo Como ven, es una forma de trabajo muy, pero muy diferente Y por eso Codenighter decidió darle el nombre indicado o el nombre adecuado El cual es Query Builder y no Active Record Como ven, esto nunca se hace así en Codenighter Lógicamente existen librerías mediante la cual podemos trabajar en Codenighter con Active Record Y pues lógicamente en este curso las estaremos viendo Para hacer un poco más fácil el trabajo con base de datos Si ven, esta forma que tenemos acá es un poco más cómoda que esta que tenemos acá Los que han trabajado con otros frameworks como Laravel o Lumen, perdón O cualquier otro framework que utilice un Active Record habrán trabajado de esta forma Bien Seguimos viendo las diferencias En este caso para hacer un Select Esto sería para buscar una persona en específico en la base de datos Si ven, indico en una variable Person Person es igual a Person de una manera estática Llamo al método Find y le paso como parámetro el ID de esa persona Esto sería una forma estática Pueden haber muchas formas diferentes Yo me guío por los ejemplos que conozco de Laravel Que utilice, tiene su Active Record Y pues lo hace de una manera similar Si buscan en Wikipedia también verán En Wikipedia o en cualquier otro sitio web Verán que los ejemplos son bastante similares a este Con llamados estáticos a método En cambio, con un Query Builder como el de Codenighter Se hace de la siguiente manera ThisDevGWare Indico el campo de la base de datos y el valor que le quiero comparar En una variable Query hago un llamado ThisDevGetPersons Y en una variable llamada Person Guardo lo que sería el objeto de esa persona Query Row Ok, ya con Person tendría acceso a todos los atributos de esa persona En cuanto a un Update Es muy similar al Find Al buscar primero en una variable Person Asigno lo que es PersonFind Luego le asigno los valores Y al final hago un llamado al método Save Ok, de esa forma sería como hacer un Update Utilizando un ActiveRecord En cambio con un Query Builder de Codenighter Se hace de la siguiente forma Se crea un arreglo con los datos que quiero actualizar Hago un Word con el ID del usuario O de la persona en este caso Y mando actualizar la tabla Pasándole como parámetro los datos que quiero actualizar Como ven es bastante diferente Como hacer un Update con un Query Builder Y finalmente vemos como se hace un Delete Al igual que en los dos métodos anteriores En un ActiveRecord primero se busca el registro Y luego se elimina En cambio con Codenighter hacemos un Word Donde comparamos los atributos que queremos comparar Por ejemplo ID con la variable ID Y lo mandamos a eliminar de esa tabla Bien, es por ello que desde la versión 3 en adelante Con la cual estaremos trabajando Ya no se llama ActiveRecord Se llama Query Builder Y pues con el eje del cual estaremos trabajando Para nuestro trabajo En los siguientes video tutoriales Iremos realizando una aplicación sencilla En la cual Estaremos administrando los alumnos de una universidad Hoy como es el primer video tutorial De una serie de videos Sobre el trabajo con base de datos Con Codenighter Lo único que tenemos es un modelo Con una tabla llamada alumnos O alumnos Lo cual tiene un ID Autoincremental Un campo DNI Un campo Name Last Name El de género Y el de dirección Ok Este modelo Correspondería a la base de datos Que estaremos utilizando Ya aquí en el PHP My Admin Está la base de datos Llamada University Y con la tabla alumnos Lógicamente sin ningún registro Solo la estructura Que acabo de mostrarles En MySQL Workbench Con esto es lo que estaremos trabajando A partir de los siguientes videos Tutoriales Bien Ya en mi navegador Tengo corriendo Una aplicación de Codenighter Que es la cual Estaremos trabajando La cual indica No, perdón Les presenta Una simple vista Que dice Listado de alumnos Aquí mostraremos La lista de nuestros alumnos Provenientes de base de datos También tenemos por acá Lo que sería El dashboard Que sería este mismo listado Y un método nuevo O una vista llamada nuevo Que es donde guardaremos La información De los alumnos En base de datos ¿Ok? Lógicamente estos tipos de formularios Ya los hemos utilizado Anteriormente En nuestro curso De Codenighter Pero hoy Necesariamente Requerimos volver a utilizarlos Ya que Necesitamos capturar datos Y enviarlos A la base de datos Ya en nuestro editor Tengo la aplicación Ya abierta Lo primero que vamos a ver Es donde vamos a configurar Nuestra base de datos En el video de configuración De base De Codenighter Los primeros video tutoriales De este curso Vimos como se configuraba La base de datos Pero hoy lo vamos a hacer de nuevo Como ven Esto ha cambiado mucho En Codenighter 3 Hay varias cosas Que cambian En el array De configuración Por ejemplo Es un array Unidimensional Ya no es un array Bidimensional Como era anteriormente Que te permitía colocar Dos índices Al arreglo Y posee aquí arriba Unas configuraciones adicionales Por ejemplo El Active Group Por defecto Está en default Esto es porque Yo puedo crear Varios arreglos De configuración Y llamarlos A priori Cuando yo lo necesite En este caso Vamos a estar trabajando Con un solo arreglo De configuración Que sería el default El atributo de SN Según la documentación Son unos strings De configuración Que requieren ciertos Gestores de base de datos Como lo son Postgres O Oracle Pero en MySQL No es requerido El hostname Sería el host De nuestra base de datos Como siempre En la mayoría De hosting Y en local Es localhost Username Sería el nombre De usuario De mi base de datos En mi caso Es root Password La contraseña Que tenga nuestra base de datos Yo no tengo contraseñas En mi base de datos Por lo tanto Queda de esta forma El database Sería la base de datos Con la cual vamos a trabajar En este video tutorial Sería University University El db driver Si tienen una aplicación Con enter 2 Les recomiendo Cambiar el db driver Que trae por defecto Que es MySQL Por el MySQL Y ya que el MySQL Está totalmente obsoleto El db prefix Es si nuestra base de datos Tiene un prefijo Nuestra base de datos No lo tiene Por lo tanto Quedará en blanco El pconnect Es no permite Habilitar Una conexión Persistente Lo cual creo Creo No estoy seguro Que ya está obsoleto También El db debug Si tenemos algún error En nuestra sentencia De SQL Pues nos las mostrará En la pantalla El cache on Nos sirve para cachear Nuestra consulta Lo cual veremos En próximos video tutoriales Al igual que Cachedir Sería donde va a guardar Esa cache El charset Es la codificación De caracteres De mis datos Que en este caso Es UTF-8 Al igual que El db collax Que sería La colación De caracteres Que es UTF-8 General C El swap pre Me indica Que yo puedo Intercambiar El prefijo De mi base de datos Con uno especificado El encrypt Puedo encryptar Mi conexión Así como Comprimir Nuestros datos Perdón Creo que es Compre Por aquí pueden ver De igual forma La 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 descripción Dice que pueden habilitar La compresión En el cliente Solo para MySQL El stricton Es que nos Obliga a escribir De manera estricta El SQL Por acá lo pueden ver Stricton Forza el modo estricto De las conexiones Y el fileover Es un arreglo Que yo puedo especificar Puedo especificar Varios arreglos Con conexiones Separadas Por ejemplo Yo puedo especificar Otro arreglo De esta misma forma Que se llame En el fileover Si esta Conexión falla Puedo tener Varias conexiones A diversas bases De datos Replicadas Y así garantizar Que yo puedo Siempre tener Conexión a mi base De datos El safe query Es porque internamente Codenector Genera o guarda Las queries ejecutadas Los SQL ejecutados Y nos permite Acceder al último SQL Que ejecutamos Si lo Si lo ponemos En false Pues ya no podríamos Acceder a esos SQL Guardados Ok Bien Hay una forma De cargar Nuestra librería Manualmente O nuestra Configuración de base De datos Nuestro arreglo De base De datos Nuestro arreglo No, perdón Nuestra Nuestra base De datos Como llamarla Aquí ya yo tengo Un controlador Llamado alumnos Y tiene un constructor Un método index El cual es el que Me muestra el dashboard El método create Que me muestra La vista Para crear alumnos El método delete Que está en blanco Que es el que me va a permitir Eliminar alumnos Edit Para editarlos Este en realidad Me muestra la vista Para editarlos Save Que me va a permitir Guardar los datos En base de datos Al igual que Lookday Cuando los vaya a actualizar Ok Yo puedo Por ejemplo En el constructor Decir lo siguiente Slow database Esto ya me permite Cargar la base de datos Si yo actualizo acá Ya yo estoy cargando Mi base de datos Con el arreglo De configuración Por defecto También puedo especificar En esta parte Default Vamos a abrir de nuevo El archivo Que sería el grupo Que yo tengo En este momento Ok Default Me estaría cargando Ese grupo Cuando actualicemos Seguimos obteniendo No obtenemos ningún error Si yo coloco aquí Algún objeto Algún grupo Que no exista Pues obtengo Un error De conexión Porque El grupo default No existe Ok Entonces Si ustedes tienen Varios arrays Arrays de configuración De base de datos De esta forma Podrían dentro De su aplicación Al vuelo Cambiar la conexión Si van a trabajar Con más de una base de datos En este video tutorial Como vamos a estar trabajando Con una sola base de datos Lo más común Es llamar esto En un solo sitio Si yo lo hago En el controlador Tendría en cada controlador Donde necesite conexión A base de datos Cargar la base de datos Pues yo puedo solucionar eso Yendo como siempre Al archivo autoload Y en esta parte De drivers Cargar Perdón No es en drivers Ya que me perdí Un momento Es en librerías Ok Puedo cargar Mi base de datos Database Ya allí yo tengo De manera automática Cargada Mi conexión A base de datos En todo el proyecto O en toda mi aplicación Bien Ya visto esto Vamos a comenzar A trabajar con la aplicación Lo primero es Ir a la vista Nuevo O Create Donde vamos a Introducir una serie De datos Y vamos a guardar Estos datos En base de datos Lógicamente Aquí estoy trabajando Con Booktra Es un estilo muy sencillo Ya eso sale De los temas Del curso Y lo que vamos a hacer Es Capturar estos datos En nuestro controlador Y enviarlos A la base de datos Ok Si ven Yo hago Si yo hago lo siguiente Por ejemplo Voy a llenar mis datos Ok Si le doy click Al botón Guardar información Puedes ver Aquí me voy A una pantalla En blanco Ya que el método Save No está configurado Para nada Entonces Eso es lo que vamos a hacer A continuación Configurar Dicho método Para que Para que guarde La información En base de datos Bien Entonces Vamos al método Save Y vamos a abrir Lógicamente La vista Aquí tengo Una estructura De carpetas Dentro de templates Tengo un archivo Llamado Front.php Que sería Mi template base Y dos archivos El footer Perdón Primero sería el header Y luego el footer Estoy utilizando Bookstrap El tema Por defecto De bookstrap Y font awesome Para colocar Los iconos En los botones Y lo siguiente Sería footer Donde llamo a jQuery A bookstrap Y a un archivo Javascript Que se llama AppGIS Esto ya veremos Por qué Es un efecto sencillo Que colocaré Allí en los botones Bien Entonces La vista La tengo Dentro de Alums La carpeta Alums O el directorio Alums Y está Create Es un HTML base Y tiene un formulario Que me envía Alumsave Que sería el método Que va a guardar Tengo los campos Que sería El DNI El name Last name Henry O el género Aquí me equivoqué Sería Address Y el botón Para guardar La información Como ven Aquí tiene Tiene un icono De font Auson Y Esto es algo Que es bastante Recomendable Colocárselo a todas Las aplicaciones Que es un Data Loading Text Solo si están Trabajando con Bookstrap Por cierto En donde van a Colocar un icono Que sería un Spinner Es un icono En ccc3 No es un gif No es un flash No es nada Y dice Enviando datos Para eso solamente Cree el Dentro de assets Js App Y dice que cada botón Cuando haga clic A dicho botón Le va a poner El state loading Y es donde va a mostrar Ese spinner Dando vueltas Y el texto Enviando datos Cuando lo vemos En el navegador O si lo apreciaron Anteriormente Verán como Como carta Vamos a dar clic Para que vean Estén atentos Como cambia la información Dice enviando datos Con un spinner Eso se hace bastante sencillo Sin ninguna complicación Ok Lógicamente Estos códigos La aplicación completa Estará en git Ya saben que git Lo tengo un poco abandonado Pero ya por allí Tengo 10 video tutoriales Para subirlo Ya en esta semana O 10 archivos De tutoriales Para subirlo Ya las estaremos subiendo Esta semana que viene Para que accedan a ellos Bien Entonces Aquí lo que debemos hacer Es recibir nuestra data Lo primero que debemos recibir Es el DNI Bien Estaremos recibiendo Parte de DNI De DNI Otra serie de datos Como nombre Apellido Género y dirección Entonces vamos a copiar esto Y aquí decimos name Aquí decimos last name Aquí decimos El género Y aquí decimos dirección Creo que escribí dirección mal Adresa esta semana Bien Ya yo estoy recibiendo mis datos Ahora ¿Qué necesito yo? Como les expliqué en el video tutorial En la introducción Yo lo que necesito Es enviar al modelo Un arreglo Con todos estos datos Entonces yo puedo crear Mi arreglo data Recuerden que esta sintaxis De arreglo Es solo válida En PHP 5.6 5.4 Perdón Y adelante Y aquí lo que voy a indicar Serían los nombres De los campos En base de datos ¿Ok? Si ven los campos Se llaman exactamente igual Como el campo Del formular Entonces aquí yo podría indicar DNI Y voy a hacer lo mismo 5 veces Y sería Name Last name El género Y la dirección Bien Ya ahí tengo un arreglo Con mis datos Los datos que estoy recibiendo Desde el formulario Vamos a darle esto aquí Un poco de tabulado Lógicamente Yo lo estoy recibiendo Primero en una variable Y después lo estoy asignando A un arreglo Ustedes podrían directamente Recibir los valores Este mismo Este mismo valor Recibirlo directamente aquí Eso ya es al gusto De cada uno de ustedes Aquí no estamos Limpiando datos Ni nada Pero es algo Bastante Recomendable Siempre deben limpiar Los datos Que ustedes reciban Ahora que necesitamos Ahora necesitamos Un mecanismo Para esto Enviarlo a base de datos Yo podría aquí mismo Hacer un insert En base de datos Con el query builder O con el generador De queries De code nighter Pero eso no es lo recomendable Porque para eso Existen los modelos Por eso utilizamos El patrón mbc Entonces vamos a modelos Ya está un modelo creado Llamado alums model Y hay un método Llamado safe Lógicamente verán Que no están en orden En realidad El orden que tienen Los métodos Es el orden recomendado Que es en orden alfabeto Por eso el safe Está por acá abajo Y ya el safe Está preparado Para recibir Un parámetro data Ok Pero Por los momentos No vamos a A hacer A trabajar Directamente Con el query builder Sino que vamos a ver De qué forma Yo puedo Enviar mis datos Con SQL Común y corriente Para el siguiente Video tutorial Veremos ya Cómo trabajar Con el query builder Ok Esto era a modo de ejemplo Por lo tanto Esto lo vamos a borrar Un momento Bien Y en el siguiente Video tutorial Lo hacemos De la manera correcta O de la manera Indicada Aquí lo que vamos a preparar Esto No va a ser De esta manera Sino va a ser Dni Name Last name El género Y la dirección ¿Por qué lo voy a hacer así? Pudiéndolo hacer Como se los indique En la introducción Porque Vamos a ver Cómo ejecutar Sentencias SQL Puras Como si lo estuviéramos Haciendo Sin ningún Framework Esto porque En ocasiones Las sentencias Son tan complejas Que el query builder No nos ayuda No nos ayuda A hacerlas más fácil Sino que nos ayuda A hacerlas más difícil Y debemos saber Cómo ejecutar consultas SQL De manera De manera común Y corriente Como lo haríamos Con php Ok Entonces vamos a crear Un string Llamado SQL Y vamos a hacer Lo siguiente Insert Into Y aquí sería El nombre de nuestra tabla El nombre de nuestra tabla Es alumnos Aquí podrían especificar Entre paréntesis La serie De columnas Donde van a guardar Es algo opcional Y van a decir Values Y aquí van a ir colocando Cada uno de los valores Que van a guardar En base de datos Teóricamente O lógicamente Aquí debemos Concatenar Para poder guardar Entonces aquí sería Dni El siguiente sería Name El siguiente Es last name Siguiente Género Y el último Actas No se desanimen Si ven que esto Es muy complicado Ya que esto Prácticamente Va a ser muy baja La posibilidad De las probabilidades Que lo utilicen Pero como les digo Deben aprender A ejecutar consultas De una manera Básica Ok Luego Lo que harían Es lo siguiente DisdbQuery Es uno de los métodos Del Query Builder Que les permite Les permite Ejecutar sentencias SQL Creadas por usted Ustedes Y luego Especifican SQL Esto Les haría Un insert En la base En la base En la base En la base de datos Completo Ok Esto Sería bueno Es bueno Hacer lo siguiente Disdb Scale Esto lo que me ayuda Es a escapar Los valores Y así prevenir Inyecciones maliciosas En mi base de datos Si van a trabajar Si van a trabajar Con sentencias Donde reciben parámetros De esta forma Pues les recomiendo Plenamente Escapen los datos Que están recibiendo Si utilizan El Query Builder No es necesario Ya que el internamente Escapa todos los datos Que provienen Desde el formulario Enviado por el usuario Bien Esto les haría Un insert En base de datos Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lógicamente Requerimos Al modelo Y vamos a cargarlo Bslows Model Alums Model Y luego decimos A través del objeto De Alums Model Llamamos al método Save Y pasamos todos Los parámetros Que el requiere Que es Dni Nombre Last name O apellido El género Y la dirección Luego que hagamos esto Lo que vamos a hacer Es un redirect Hacia El controlador Alums Que sería este mismo Lo cual nos ejecutaría El index Y nos llevaría Al dashboard Deberían crear Algún mensaje Indicándole al usuario Pero eso ya se los dejo A su creatividad Bien Entonces vamos a probar Si esto resulta Actualicemos acá Nuestro formulario Y vamos de nuevo A llenarlos Con datos Como todo desarrollador Siempre los primeros datos Que usamos Son los nuestros propios Ok Y vamos a dar Guardar información Y vamos a ver Cuántos errores Nos da error Ok Y dice que La columna No Ok Como ustedes ven El ID Es un campo Autoincrementable El cual no estamos Enviando El query builder Se encargaría De hacer todo esto Por nosotros Pero ya que no estamos Utilizando el query builder El primer parámetro Que nosotros enviamos Debe ser un null Ok Eso lo que haría es Que la base de datos Maneje directamente El autoincrement Si actualizamos esto Debería funcionar Ok Vamos a darle continuar Y si ven Me devolvió A alunos Y por aquí Se escapó el index P.php Porque esto no tiene Un .htaccess Bueno Si lo tiene Aquí está el .htaccess Sencillo Que poseo por defecto Pero olvidé De index page En el config Quitar El index.php Recuerden que el .htaccess Es plenamente necesario Para hacer El quitar estas cosas De la url Lo cual Perjudica nuestro cero Bien Como sabemos Si esto guardó Vamos aquí A la tabla Alumnos Y como vemos Ya tenemos Un alumno creado Pero aquí ocurrió algo Que es Lo de las comillas Y pues Eso sucedió Por lo siguiente Estas comillas Pues no deberían ir aquí Esto tendría que ser Solo la concatenación Y pues eso Perjudicó Nuestro Nuestra data Y que enviamos A la base de datos Ok Fue con más datos De los requeridos Y vamos a hacer De nuevo El insert Ok Vamos de nuevo Aquí a la vista New O nuevo Y vamos a escribir De nuevo Un DNI Y vamos a guardar La información Ok Actualicemos nuestra tabla Y como ven Ahí están los datos Íntegros Sin ningún carácter especial Que nos sobre Bien Entonces ya vimos Cómo guardar La información De un alumno En base de datos Bien Ahora vamos a ver Cómo Hacemos Para que El alumno Para mostrar El listado de alumnos Entonces aquí Lo que vamos a hacer En get alumnos Vamos a hacer Un SQL Donde diga Select Asterisco From Alumns Y Vamos a hacer Lo siguiente Lo mismo This DB Query Pero aquí Tenemos que hacer Un paso adicional Que es esto Guardarlo en una variable Yo le voy a llamar Query Y luego voy a retornar Esa variable Pero Llamando A uno de los métodos Del query Bundle El método Que voy a utilizar Es el result También hay una variante Que ya la vimos En alguna ocasión Que es el result Array La voy a dejar Por acá comentada ¿Cuál es la diferencia? El primero me devuelve Un objeto de datos Y el segundo Me devuelve Un arreglo de datos Ok Entonces En mi dashboard Que sería el index Yo voy a hacer Un nuevo elemento En mi array Llamado Alums Y le voy a asignar Un llamado Al método Que acabamos de configurar El cual sería GetAlums Bien Si actualizo No ocurre nada Eso quiere decir Que todo está correcto Entonces vamos a nuestra vista Index O dashboard Y aquí ya tenemos Una pequeña tabla Aquí lo que vamos a hacer Es abrir un for each El cual va a recorrer Esa tabla Esa variable Alums Y le va a dar Un alias A cada uno De los registros De esa De esa variable Bien Por acá cerramos El for each Y ya allí tendríamos El for each Que va a imprimir Los datos En pantalla Ok Vamos a tabular Ahora ¿Cómo hacemos Para imprimir Los datos? De la siguiente manera Con un echo A través del alias Alum Y accedemos a las propiedades Del objeto Que hemos creado O que nos devuelve La base de datos Aquí sería Name Aquí sería Last name Aquí sería El género Y aquí sería La dirección Actualicemos en pantalla Y vemos Cómo nos están Imprimiendo los valores Bien Ahora Si nosotros queremos Utilizar No el result Sino el result Array Y recargamos Esto ya lo hemos visto Pero vamos a repasarlo Veremos que recibimos Una serie de errores Y es porque Esto ya no es un objeto Sino que es Un arreglo Al cual accedemos De la siguiente manera ¿Ok? Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es cambiar todo esto Y Cambiar todo esto ¿Ok? Ya allí tenemos Los mismos datos Pero utilizando Otro de los métodos Del query widget Bien Yo prefiero 100% Utilizar la sintaxis De objetos Por lo tanto Voy a dejarlo De esta forma Ustedes ya utilicen Las que les sean Más Agradables La que les guste Más Ok Para que el video No sea tan largo Voy a cortarlo En esta parte Y en el siguiente Video tutorial Vemos como Consultar un alumno En específico Para Y Para obtener Sus datos Y poder editarlos Así como Eliminarlos Bien Entonces Nos vemos En el siguiente Video tutorial Espero les haya agradado Y nos mantenemos En contacto Hasta luego Y nos vemos Gracias.